Los programas de Amplify CKLA, Core Knowledge Language Arts y Amplify Caminos, proporcionan el apoyo necesario para la enseñanza de la lectura, motivando a los estudiantes a participar en esta importante actividad y convirtiéndolos en lectores asiduos, pensadores profundos y comunicadores eficaces. A través de todo el país, líderes en la educación reconocen el impacto significativo que puede tener en las jóvenes mentes estudiantiles la experiencia con la lectura cuando ésta se basa en combinar destrezas sistemáticas y explícitas con una profunda riqueza de conocimiento. La ecuación matemática, comúnmente conocida como panorama sencillo de la lectura, es la base firme de los programas de lectoescritura bilingüe de Amplify CKLA y Amplify Caminos. La estructura fundamental de CKLA se basa en la ciencia de la lectura. Los materiales apoyan el desarrollo del conocimiento y la comprensión auditiva en los primeros años escolares, utilizando una sólida plataforma de destrezas y habilidades básicas. Al crecer los estudiantes en su capacidad de lectores durante los siguientes años escolares, los materiales también evolucionan con ellos. Los grados kindergarten a segundo utilizan una estrategia única, combinando 60 minutos de instrucción diaria, explícita y sistemática de destrezas fundamentales, con 60 minutos adicionales dedicados al desarrollo del conocimiento. En los grados tercero a quinto, estas dos áreas se entrelazan, un bloque integrado en inglés que cubre comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura, gramática y morfología, con un enfoque intencionado en el desarrollo del conocimiento previo tan esencial para el éxito académico. Exploremos primero el enfoque explícito y sistemático en las destrezas fundamentales del programa CKLA. En CKLA, los estudiantes trazan correspondencias letra-sonido, aplican los sonidos en textos y responden a preguntas dependientes del texto para desarrollar habilidades de comprensión y escritura. Además, se refuerza cada lección con práctica. Porque en CKLA nos tomamos nuestro tiempo para acelerar el paso. La primera unidad de kinder se enfoca en la conciencia fonológica, o sea, la separación de sonidos, preparando a los estudiantes para que puedan entender que los sonidos tienen un principio y un final. El siguiente paso es la conciencia fonémica, usando un enfoque multisensorial para mezclar y segmentar. Al finalizar el grado kindergarten, los estudiantes han aprendido el código básico de 40 diferentes correspondencias letra-sonido. Ahora están listos para leer. En los grados primero y segundo, los estudiantes aprenden, de manera explícita y sistemática, un código avanzado, correspondencias letra-sonido más complejas. Así que, al final del segundo grado, los estudiantes han trabajado con todas las 150 combinaciones de sonido y ortografía. Los estudiantes continúan con esta progresión en los grados superiores, con un enfoque en la morfología. Esto requiere el manejo de prefijos y sufijos, así como raíces griegas y latinas. Los materiales para las destrezas de kinder al segundo grado incluyen tablas de códigos, tarjetas con letras, cuadernos de actividades, libros de lectura y mucho más. Todo lo necesario para dar instrucción explícita y sistemática de las destrezas fundamentales. Las lecciones en las guías del maestro siguen una secuencia que permiten dar una instrucción completa de las destrezas fundamentales. Es importante anotar que el área de destrezas en CKLA no cubre solamente la fonética, sino que incluye escritura manuscrita, ortografía, comprensión, escritura conectada al texto y proceso y práctica de la escritura. Veamos ahora una lección de destrezas del primer grado que introduce un sonido nuevo, el sonido E-R. Cada lección alinea de una manera explícita los objetivos a los estándares, incluyendo evaluaciones formativas que permiten que los maestros modifiquen su plan de instrucción. La estrategia multisensorial ayuda a consolidar las conexiones con los nuevos sonidos que aprenden los estudiantes, evolucionando de habilidades motrices gruesas en kinder a las habilidades motrices finas de los grados primero y segundo. Los estudiantes se enfocan primero en el sonido, escuchando y repitiendo palabras con el sonido E-R. Después, repiten palabras que tienen el sonido al principio, como earth, earn, urgent. A continuación, repiten palabras que tienen el sonido en medio, como burn, fern y circus. Finalmente, repiten palabras con el sonido al final, como her, sister, cover y later. Para verificar la conciencia fonémica, se pueden leer algunas adivinanzas de sonidos, dejando que los estudiantes resuelvan el misterio emparejando las palabras que tienen el sonido con la descripción correspondiente. De esta manera, los estudiantes escuchan el sonido, dicen el sonido, dicen palabras que tiene el sonido y resuelven adivinanzas con el sonido. Así que ahora pueden cantar y bailar usando el sonido. Cada correspondencia letra-sonido tiene una tonada melodiosa y un bailecito divertido que ayuda a que los chicos graben el sonido en su memoria. Ahora pueden empezar a trazar las letras correspondientes a los sonidos. Ellos realizan esta actividad trazando las letras en sus tablas de códigos individuales, continuando con el trazo de las letras en sus cuadernos de actividades. Empiezan con la escritura manuscrita de palabras que tienen el sonido er, para entonces responder preguntas con palabras que tienen este sonido. Las actividades en cadena a través de las lecciones en CKLA ayudan a los estudiantes a trazar las letras de los sonidos, conectando el nuevo sonido a correspondencias de sonido, ortografía, aprendidos previamente. Esto les apoya en la creación de nuevas palabras. Los estudiantes de kinder practican las actividades en cadena en grupos pequeños o con compañeros, usando ejercicios en secuencia y tarjetas de letras minúsculas. Es ahora que los estudiantes pueden trabajar con las nuevas correspondencias sonido-ortografía en el texto. Todos los libros de lectura del programa CKLA para los estudiantes se pueden decodificar en un 100%. Todo lo que han leído hasta el momento ha sido aprendido y reforzado previamente. Pero estos libros no son tradicionales, ya que en ellos aparecen personajes recurrentes de diferentes culturas y niveles, con narraciones que cautivan a los lectores con una conexión directa a las destrezas de análisis de texto. El primer libro de lectura de los estudiantes de kinder los lleva por una serie de aventuras del personaje Ket. Al final de la última unidad, los chicos ya leen historias con personajes y tramas interesantes. Al principio del primer grado, los estudiantes repasan el código básico de kinder en snapshots y al final del año se encuentran leyendo historias complejas y textos informativos, pudiendo decodificar todo esto en un 100%. En el segundo grado, el contenido en las destrezas de los libros de lectura coincide con los temas que los estudiantes aprenden en el área de conocimiento, como la Guerra de 1812. Estos libros de lectura están diseñados para celebrar las experiencias diversas de los estudiantes. Los libros presentan individuos con una serie de factores de identidad, incluyendo estado socioeconómico, edad, capacidad, raza, etnicidad, país de origen, religión y mucho más. Un diverso equipo de artistas, abarcando diferentes orígenes culturales y étnicos, ha ilustrado estos libros de lectura. Cada libro ofrece información interesante sobre estos talentosos ilustradores. La organización de los libros es por capítulos, conectando cada capítulo a la lección que proporciona la aplicación de las correspondencias sonido-ortografía. Por ejemplo, cuando los estudiantes del primer grado están trabajando con el sonido R, al abrir el libro The Green Fern Zoo, donde el personaje Vern los lleva por un recorrido, ellos aprenden sobre nutrias, tiburones, chimpancés y panteras. Los estudiantes habrán aprendido previamente todas aquellas correspondencias sonido-ortografía, incluyendo las clasificadas en CKLA como tricky words, palabras tramposas, por ser difíciles de decodificar a simple vista. Para reforzar la enseñanza de los sonidos que se enfocan en la lección, el sonido específico aparece en negrita en cada palabra. Los estudiantes también pueden leer estos textos en línea con apoyo auditivo como soporte. No se trata solamente de decodificar estos textos, ya que los estudiantes los vuelven a leer para fluidez, expresión y comprensión. Al responder a las actividades relacionadas con el texto, se ven motivados a citar números de páginas que apoyan la evidencia textual. Los textos también se utilizan para desarrollar su escritura. En este caso, The Green Fern Zoo proporciona un modelo para escribir. Cada lección de CKLA sobre destrezas incluye también una sección etiquetada Apoyo adicional para identificar y remediar problemas en el aprendizaje. Aparecen más materiales de apoyo en la parte de atrás de la guía del maestro. El apoyo en línea también está disponible e incluye videos que demuestran la articulación de los sonidos que aprenden los estudiantes. En el salón de clases CKLA, estas lecciones sobre destrezas brindan oportunidades diarias a los estudiantes para practicar y así alcanzar nuevas metas. Se ha mencionado que el acto de decodificar es solamente una parte de la ecuación. Exploremos ahora el otro componente esencial, la comprensión del lenguaje. En CKLA, este enfoque ocurre diariamente durante 60 minutos de desarrollo de conocimiento. El aspecto del conocimiento ha sido estructurado para desarrollar conocimiento académico esencial en tres áreas claves. Ciencias, estudios sociales y literatura y cultura. Este diseño intencionado incorpora conocimiento de contenido dentro y a través de los niveles escolares, dando a los estudiantes la preparación para tener éxito más allá del quinto grado. El programa enriquece el conocimiento de diversas culturas a lo largo de diferentes épocas históricas. Esto permite que los estudiantes se conecten con nuestros predecesores y puedan identificar lo que nos diferencia de ellos. Un ejemplo es el aprendizaje de los chicos de kinder sobre los nativos americanos. Ellos se familiarizan con un alfabeto auténtico que se enfoca en esta cultura. Disfrutando los versos e ilustraciones de cada letra, los estudiantes expanden su conocimiento leyendo información en las barras laterales de cada página. Las diferentes culturas nativas americanas y sus estilos de vida aparecen recalcados a través del texto. Los estudiantes se encuentran protagonistas de diversos orígenes en una variedad de situaciones sociales, lo que les permite trabajar con texto o videos que reflejan contextos familiares, comunitarios e históricos de diferentes épocas, culturas y lugares. En uno de los videos sobre conocimiento en el segundo grado, la protagonista le hace saber a su entrenador cómo algo que parece ser insignificante para alguien puede ser de gran importancia para otros. Lo anterior ilustra la idea de expresarse cuando vemos que algo injusto ocurre. Otro ejemplo del segundo grado que vemos en el tema de la expansión hacia el oeste es un jovencito de la nación Cherokee regresando a su casa triste por una situación de acoso. Su padre entonces, con su hijo, comparte la historia de un héroe Cherokee que tuvo el valor de defender lo que es justo. Durante la actividad diaria de lectura en voz alta, los maestros utilizan imágenes que enfatizan aspectos diversos como nombres de culturas africanas, hispanas o latinas, así como la historia de sus antiguas civilizaciones y sus muchas contribuciones a nuestra sociedad contemporánea. Personajes de etnicidad diversa aparecen representados en su papel de científicos, doctores, etc. En el segundo grado también, con el tema de inmigración, los estudiantes aprenden sobre grupos de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos a través de varios siglos. Los chicos pueden entonces conectarse con sus propios orígenes históricos a través de actividades que les piden que escriban sobre una experiencia personal al mudarse de casa o de ciudad. Ellos crean su narrativa personal y entrevistan a miembros de su familia o de su comunidad sobre sus países de origen. La lectura en voz alta diaria en el programa CKLA es un aspecto esencial en el desarrollo del conocimiento. Es un hecho comprobado que la comprensión auditiva supera la comprensión de lectura en los primeros años escolares. Por lo tanto, las lecciones sobre conocimiento en los grados kinder a segundo tienen una base sólida que no solamente enriquece culturalmente, sino que aumenta el vocabulario y la capacidad de pensamiento crítico. El área de conocimiento en CKLA proporciona al maestro todo lo necesario para una exploración profunda y significativa de temas académicos fundamentales. En el siguiente ejemplo del primer grado, el maestro y sus estudiantes podrán explorar las fascinantes características del planeta Tierra, la corteza, el manto y el núcleo, y las características de cada capa. Al estudiar los volcanes y los géiseres, los estudiantes obtendrán más información sobre las capas de la Tierra. También aprenderán sobre la importancia de las rocas y los minerales en sus vidas diarias. Van a estudiar las tres clases de rocas y las características de cada una. Descubrirán cómo se han excavado rocas y minerales para el uso de la gente. Además, aprenderán sobre los fósiles y su importancia al darnos más conocimiento sobre la historia de seres vivientes en la Tierra. Para iniciar la aventura, se pueden utilizar libros comerciales y sus actividades correspondientes que van conectados y alineados al tema. CKLA proporciona una guía de títulos recomendados. Atractivos y divertidos videos animados enfatizan un aprendizaje profundo del tema nuevo. En este segmento, dos cazadores de tesoro descubren que hay mucho por aprender sobre las rocas que están excavando. La comunicación con la familia se mantiene al enviar a casa la carta de apoyo para las familias con información sobre el tema que se estudia y oportunidades para ampliarlo. Materiales de instrucción de alta calidad apoyan al maestro a desarrollar el conocimiento por medio de la comprensión auditiva. Los objetivos de cada lección se presentan claramente alineados a los estándares de aprendizaje. El sello distintivo del área de conocimiento en los grados kinder a segundo es la lectura en voz alta todos los días. En esta lección, el maestro narra la historia de lo que pasa debajo de la superficie de la Tierra para causar volcanes y géiseres. Cada lección ofrece estrategias para conectar con lo que se ha aprendido anteriormente. La experiencia de la lectura en voz alta tiene el apoyo de estrategias atractivas y entretenidas como un rotafolio de imágenes dinámicas y componentes digitales para proyectar. Habrá múltiples oportunidades para que los estudiantes discutan y respondan al aprender sobre volcanes y géiseres. Después de la lectura en voz alta, podrán sintetizar su recién adquirido conocimiento y así continuar aplicando lo aprendido. La instrucción individualizada o en grupos pequeños puede ser adaptada con sugerencias que permiten diferenciar tanto la comprensión como la aplicación de los conocimientos por parte del estudiante. Las actividades de aplicación que aparecen al final de la lección se enfocan en destrezas fundamentales como preparar secuencias, enumerar el orden de los eventos, escribir y en este caso, completar un diagrama de Venn para comparar un volcán con un géiser. En sus cuadernos de actividades, los estudiantes trabajarán con organizadores gráficos, mapas, diagramas y tablas. Y en esta unidad, ellos van a comparar las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Al acceder ReadWorks en línea, los estudiantes pueden encontrar material adicional sobre temas que están estudiando en el salón de clases. Con frecuencia vemos cómo los chicos quieren saber más de lo que aprenden con CKLA. Amplify CKLA y ReadWorks se han asociado para proporcionar textos de alta calidad seleccionados para apoyar la secuencia de conocimiento de Amplify CKLA y ampliar el aprendizaje de los estudiantes con unidades específicas de conocimiento. Dichos textos aparecen con apoyo de vocabulario y oportunidades para evaluación formativa alineada con los estándares. Los maestros también pueden monitorear el progreso de sus estudiantes utilizando la capacidad de crear reportes en ReadWorks. Con el salón de clases interactivo, en la pantalla se pueden proyectar magníficas imágenes de la lectura en voz alta mientras el maestro lee directamente de la guía del maestro o de su dispositivo. Y si los estudiantes cuentan también con dispositivos, ellos siguen la secuencia de la presentación. El maestro puede ver el trabajo de sus estudiantes en tiempo real y anónimamente puede proyectarlo para compartir con el resto de la clase. Los chicos pueden seleccionar su pluma y colores favoritos para responder o pueden llenar los espacios y aún más pueden grabar su voz, lo cual es perfecto para practicar la fluidez. Resumamos, CKLA es un programa basado en la ciencia del aprendizaje de la lectura. Todos los días, los estudiantes en los grados kinder primero y segundo completan una lección que les proporciona las destrezas fundamentales de lectura y otra lección que prepara su conocimiento previo. Al acumular conocimiento rico en contenido académico, ellos pueden ver claramente sus conexiones temporales, regionales y culturales. Esta misma ciencia de la lectura es la base de Amplify Caminos, el cual es un programa en español tan completo y tan sólido como CKLA. Amplify Caminos motivará e inspirará a sus estudiantes. Amplify Caminos apoya cualquier modelo lingüístico, incluyendo inglés como segundo idioma, programas bilingües de transición, programas de lenguaje dual, así como programas de inmersión en español. Para el desarrollo de caminos, contamos con la colaboración de expertos bilingües a través de la diáspora hispano-latinoamericana, incluyendo Puerto Rico, México, España, Perú y otros países de la América del Sur. Los componentes de la lección en español equiparan a los de Amplify CKLA. Cada lección en Amplify Caminos, como en CKLA, incluye los puntos y las estrategias de instrucción a seguir en la guía del maestro. El enfoque principal de la lección es detallado de una manera clara, incorporando evaluaciones formativas específicas a la lección. Esto permite que el maestro pueda medir el progreso de los estudiantes en los objetivos de la lección. Las secciones de apoyo a la enseñanza son parte de cada lección, proporcionando una guía específica para aumentar el desempeño de los estudiantes. Para Amplify Caminos, el contenido existente en CKLA ha sido traducido cuando es conveniente y apropiado. Sin embargo, parte del contenido ha sido transadaptado con el objetivo de mantener precisión gramatical, morfológica y de significado múltiple en todas las actividades. Amplify Caminos también incluye comunicación en español con la familia. La carta de apoyo para las familias es proporcionada con cada unidad de conocimiento. Amplify Lectoescritura se ha diseñado para cubrir las destrezas fundamentales requeridas para el desarrollo lingüístico en español. Basado en investigación, el desarrollo de la aptitud en la lectura, tanto en inglés como en español, sigue una estructura similar. En ambos idiomas, la instrucción debe enfocarse en la comprensión del lenguaje, así como en el reconocimiento de palabras. En Amplify Lectoescritura, la estrategia para el reconocimiento de palabras varía debido a la transparencia ortográfica de cada lengua. El inglés se considera una de las lenguas más opacas, refiriéndonos a su alfabeto, ya que cuenta con 44 fonemas representados ortográficamente con aproximadamente 150 grafemas. Al contrario, el español es una de las lenguas más transparentes, ya que hay una correspondencia aproximada entre sus 22 a 24 fonemas y los grafemas. Ya que el español y el inglés son lenguas alfabéticas, hay una función doble en el aprendizaje de ambas, cuando los estudiantes aprenden primero los fonemas individuales en español y las sílabas después. La estrategia de empezar primero con el sonido y pasar al trazo ortográfico del sonido después apoya a los estudiantes en el proceso recíproco de la lectura del texto y la ortografía en la escritura. Punto 1. Como un prerequisito al proceso de lectoescritura, los estudiantes aprenden los cinco sonidos vocales, desarrollando sus destrezas de conciencia fonológica y fonética. Punto 2. Aprenden a formar sílabas abiertas o sílabas que siguen el patrón consonante vocal, como ma, me, mi, na, ne, ni. Este es el patrón silábico que ocurre más frecuentemente en español. Los fonemas grafemas se introducen primero con una combinación de vocales y consonantes para crear sílabas y palabras. Punto 3. Para distinguir los sonidos de las consonantes y mezclarlas con vocales, los estudiantes empiezan con las más fáciles. M, N, B, P, S, L, D, T y F. Las consonantes se presentan una a la vez y se practican con consonantes aprendidas previamente. Esta secuencia permite que los estudiantes empiecen a leer las palabras rápidamente. Es importante mencionar que los textos se pueden decodificar en un 100% y concuerdan con el plan de alcance y secuencia asegurando que los estudiantes practiquen la lectura del texto para comprensión, fortalecen las destrezas en español y proporcionan la oportunidad para la automaticidad y la fluidez. También presentan material auténtico y culturalmente relevante. Ya sea que los estudiantes desarrollen sus destrezas de lectores, escritores y pensadores en español o en inglés, o ambas lenguas, Amplify ofrece programas basados en la ciencia de la lectura que aseguran un desempeño exitoso. Educadores por todo el país están transformando las vidas de sus estudiantes con un éxito fenomenal. Los maestros Amplify son parte de una comunidad próspera y colaborativa, aprendiendo unos de otros y aumentando su capacidad para atender las necesidades de sus estudiantes.